Música Saludos amables televidentes, para mi un placer estar junto a ustedes en este espacio informativo El equipo de Santispíritus de boxeo se alista para el campeonato nacional Playa Gerón el cual se efectuará en la provincia de Camagüey a partir del día 19 de junio Esta preparación ha sido bastante excelente hemos hecho un trabajo técnico táctico muy especial ya que el boxeo de una forma u otra ha cambiado este boxeo moderno ha tenido otras cosas, otros pasos se permiten algunas cosas que para nosotros antes eran como faltas y en este momento son válidas como es el problema de agarrar en dos o tres ocasiones aguantar al hombre eso en el boxeo anterior no se utilizaba ahora se permite y nuestros muchachos fueron hacia el fuego y un poco inseguros sin un poco de conocimiento de estas cosas y fue una de las cosas que nos afectó a la hora de la clasificación ¿De torneo por equipo? De torneo por equipo y de la serie que pasó anteriormente ¿Cómo se encuentra Betía? Que iría por eslabonar una medalla de oro más en Playa Gerón Bueno Randy, puede estar convencido que Betía en medalla de oro Betía con nosotros ha mantenido una disciplina excelente ha entrenado a un 100% y peleó en la serie nacional no tuvo problema, ganó sus dos competencias, sus dos topes peleó en la final ganó sus tres topes y en estos momentos no ha perdido con nadie mantiene su preparación mantiene su disciplina y estamos convencidos que Betía en medalla de oro ¿A objetivos de este equipo luego de que en el 2019 ocupara el segundo lugar con una excelente actuación dos de oro, una de plata y seis de bronces? No, te puedo decir que nosotros estamos pensando como es lógico nosotros vamos a ubicarnos entre los cuatro primeros del país no estamos pidiendo una cosa más porque tenemos algunos problemas el caso de Palmero el medallista de oro del último Palajirón no está con nosotros en este momento y entonces vamos a hacer el objetivo pero sí estamos convencidos de que vamos a ubicarnos dentro de los cuatro primeros lugares del país En la última edición del campeonato nacional de boxeo Playa-Girón Santi Spiritus ocupó el segundo lugar al sumar un total de dos medallas de oro uno de plata y seis de bronce y totalizar 45 puntos con los cuales escoltó al líder Camagüey Randy Vasconcelos Noticiario En Marcha